Vale, y el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que se va a llamar Mods chiquitos pero picosos Ah, vaya nombrecito, eh Creo que ya habíamos hecho una así pero en el otro canal En donde subía como un montón de mods variados Que eran one shots o demos de una sola canción Y que por tanto pues no me gustaba traerlos al canal en un video de un minuto Entonces voy a juntar varios y los voy a traer Díganme en los comentarios si les gustan este tipo de ideas para esta nueva serie Y si les gusta, recomiéndeme mods one shots que estén saliendo nuevos O que ya haya pasado un tiempo pero que no haya jugado Pero bueno, en esta ocasión vamos a empezar con FNF Rivals Que es una canción, este no es un one shot, es una demo Pero es una canción nada más Y al parecer es este... Catfight, Cassandra Contra este Nene Pero me lo recomendaron mucho, wow, está increíble Oye, están bien enojadas, eh Tenemos barra de salud, ¿ya vieron? Aunque aquí más bien parece como que... Es agua de maracuyá Bueno, no, de fresa Oh Suena bien Ah Madre mía Como revienta esto, eh Oh Se están diciendo sus cosas Oye, no olviden esto que trae una metralleta Esta, la... ¿Cómo se llama Cassandra, no? ¿Cómo se llamaba? Oh Y allá atrás está Boyfriend Pico y Girlfriend Andan bien asustados Hola, suena muy bien Ay Dios Es que andaba viendo el graffiti de allá atrás Es el cuadrito de carne, ¿no? Suena muy bien Pa, 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 pa Oh 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 Ok, pensé que acababa Ala, parece que habla ¡Oh! Se pone más intenso ¿Qué es esto? ¡Oh! Solamente hemos tenido una equivocación Así es que vamos bien, creo yo ¡Oh! La máquina Me gusta mucho cómo hicieron el arte ¡Oh! La pudimos haber sacado perfectamente Pero ya saben cómo es el locito Vamos a ver si tenemos animación de muerte Ok, ahí le damos ¡Ah, caray! ¡Ay, pobre nene! Le dieron en toda la cholla Pero la revivimos, eso sí Y vámonos con el siguiente que se llama Heart Smile Y se supone que es de esta nueva animación ¡Ay, Dios! Que se llama Smiling Friends Pero es contra este señor que no me acuerdo cómo se llama ¡Ay! El Slenderman, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pasó? Creo que morí Vale, al parecer no me di cuenta que decía Don't look hot space Entonces tenemos que apretar espacio Mira, se va llenando la barra de la derecha ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Hala! Baja súper rápido Sí le hace como Slenderman, ¿no? Aunque este está demasiado verde Cierra los ojillos Vale, vale, vale Tenemos que apretar espacio Oye, pero nos está Nos consume vida Nos consume Nos consume salud Vida Mira arriba ¿Cómo lo ve? Parece que me habla ¡Madre mía! Voy a morir ¡Ay! ¿Por qué gritas? Uy, la canción está chula, ¿eh? ¡Ay, Dios! Voy a morir, voy a morir Ok ¡Qué bien perrea el Slenderman, ¿eh? No lo veas, no lo veas Eso Ya la tenemos hasta arriba La barrita Digo, la barra esta Ven, ven, ven Ok, casi, casi hasta arriba No lo veas Pero me baja vida, ¿eh? Me está bajando muy lentamente Pero me baja vida Mira cómo se le asoma la pelona Digo, la luna ¡Ala! Me baja muy rápido Voy a morir, hijos Voy a morir ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Muero, eh! ¡Muero! ¡Muero! ¡Déjame cantar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Está complicado! ¡Perreale, perreale, Slenderman! ¡Guau! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí, a la prim... No sé qué dijo Ok, yo sé que nos morimos hace rato Pero quiero ver si tenemos animación de muerte De que no sea que me cierre el juego Me cerró el juego Vamos con el siguiente Y este se llama Papercraft ¡Mira eso! ¡Uy, Dios! Es que este mod, cuando lo vi, dije Está chulísimo Literal Hicieron todo Con fotografías O sea, al pastel y al borrador ese Que parece que tiene un pantalón ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Qué buen flow, pero! ¡Guau! ¡Ay, es difícilísimo! Es que todo está hecho con papel O con cosas Con manualidades ¡Vaya! ¿Y por qué hay un bicho ahí? ¡Oh! ¡Oh! Esto me recordó a este Smash Con las manos Es el creador, supongo Dios, la música está buenísima Ahora me la mueven en medio ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡Qué buena rola! ¿Ya vieron el calcetín de... ¡Ah, esa es la Girlfriend! ¡Wow! ¡Venga! ¡Wow! ¡Venga ya! Y estábamos peleando contra un borrador Literalmente Ok, quiero ver si tenemos animación de muerte Pero es que también quería aprovechar Para ver un poquito más ¡Mira! Sus zapatos son las tapitas de las plumas ¿No? ¡Mira! Su micrófono está hecho con... Con papel y pluma Y también las flechas Están hechas manualmente O sea, dibujadas Madre mía Y después pasas a la computadora Para que las pusieran acá Igual que el Boyfriend ¿Ya vieron? ¡Wow! Está bien difícil, ¿eh? Ok, ya voy a morir Voy a morir ¡Tenemos animación! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Esto está bien chulo! Le hicieron también animación de muerte Dibujada así ¡Wow! Está increíble Ojalá que sigan este, ¿eh? Ojalá que este no quede en one shot O demo Que siga Vamos con el siguiente Y se llama Cosmic Awareness Y al parecer Es un personaje Uy Es como un Mario Pero mezclado con Lord X Algo así había visto Tenemos las flechas del Mario X Tremendo Y hay un Un agujerote Digo Un hoyo negro Allá atrás ¡Wow! ¡Wow! ¡El Boyfriend! ¡Mira el Boyfriend! Parece como un Mario Un tanto Tracaleado Por la vida Está tremenda la rola También, ¿eh? ¡Venga! Uy ¿Qué va a pasar? Acabamos de viajar A un universo Alterno En donde Somos de Super Nintendo El Boyfriend ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! transformó si lo pusieron los ojos negritos hoy se está transformando todo se está poniendo returbio hoy ahora se está incendiando todo él lo está haciendo verdad hay de estas piedras como se llaman waltz y la caen pero no tienen cara guau se ve bien extraño este mario no sé cómo se llame oh es que va a sonar como pretexto pero la flecha roja casi no se ve cuando cuando trae la colilla larguita oh mírale la cara quien grita mejor parece que tiene la cara como seca y partida rara vamos a ver si tenemos animación de muerte es que mírale la cara dios de mi vida tiene la nariz del dacito así toda arrugada a ver vamos a ver ok no tenemos animación de muerte pero es bueno checar ah tenemos música de muerte si suena como mis pesadillas cuando como mucha quesadilla oh hoy mira tenemos aquí igual que en el mod de mario cosmic awareness sprites ok son los créditos wow you have been launched has llegado al más profundo de los espacios para encontrarse en el observatorio tiempo de las estrellitas o algo así el lugar parece abandonado pero tú este puedes sentir la presencia de otro kilowight kilobyte owned by arthur oh ok así se llama kilobyte entonces está chido eh está muy chulo y ahora vamos con este que se llama random uy mira nada más de este escuché la rola y está súper chula creo que literal se llama como un tipo cualquiera pero de repente hace una cara que parece como el negas esa 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 no esa no se ve medio raro y medio turbio pero el boyfriend ya lo vieron está súper chulo pero es que la canción está increíble uy parece que también tenemos animación de muerte que le pasó a la música mira mira como perrea se tira hasta el suelo wow suena muy bien y regresamos no supera el boyfriend de palitos está increíble ay no me las alenten hasta mecánicas tiene a la que difícil es tocar con las flechas cayendo tan tan lento me confundo mucho ay dios hola se tira hasta el suelo el tipo ok creo que realizamos no sé madre mía madre santísima santa virgen de la macarena oh y se fue a la goma yo creo vamos a ver si tenemos mira es que tenemos animación de perder también animación de muerte uy dios es que esa parte de la música fue lo que me enganché y quise jugarlo oh nos engañaron pensé que teníamos animación de muerte porque teníamos estas partecidas donde perdíamos pero no y ya para terminar vamos a darle a este que se llama rabbit hole este es un mod bueno un one shot donde sale la buena de miku pero la musiquita tremenda eh anda medio desafinada la miku suena muy bien oh vieron lo mismo que yo mira 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 se le ve el ojito al don bombas oh y luego hay alguien abajo de él que no sé quién es pero tiene el caballo bueno como si fuera Goku super saiyajin creo que no wow tremendo cambio trae su disfraz de conejita mira el don bombas wow está difícil pero nada que ver con el primer mod de miku que jugué que está extremadamente difícil oh la música está muy buena tiene bastantes cambios wow tremendo esa parte ah no no es Goku tiene unas orejas como no es el Colas creo que si no el Teos lo que si es que no distingo a nadie más del público cada vez hay más cambios no me apaguen la luz no me apaguen la luz me hacen la chapuza no es que 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 no es Y nada más de último, vamos a ver si tenemos animación de muerte No tenemos Muchiquita, tampoco Oye, el mod me gustó muchísimo Todos los mods que jugamos el día de hoy me gustaron bastante Y bueno, hasta aquí el día de hoy Díganme en los comentarios si les gustan este tipo de videos Con varios mods en un solo video Yo creo que está bastante bueno Me faltaron un montón que quería jugar Pero por el tiempo ya no da Pero díganme si quieren que lo hagamos a intentar Y recomiéndeme más mods que sean one shot Es decir, de una sola canción O que sean demos de una sola canción o one shots Creo que a mí el que más me gustó es de la música que está sonando ahorita El de Papercraft, está increíble Ojalá que lo siga y que no sea un one shot nada más o una demo No olviden dejar su buen like Ya saben que eso ayuda muchísimo al canal A que también se recomienden los videos Y suscríbanse si todavía no lo han hecho Espero que se hayan divertido y como siempre nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!